Hola de nuevo y bienvenidos al canal de YouTube asociado a idurin.com, una página tecnológica. Hoy os voy a enseñar a cómo activar el modo no molestar en vuestro dispositivo Honor X6 para que así podáis estar trabajando, estudiando, etc. sin distracciones. Para activar y desactivar el modo no molestar y que así no te molesten ni notificaciones, ni llamadas, etc. Es decir, para tener tu dispositivo en total silencio lo que debes hacer es únicamente deslizar la pantalla de la barra de notificaciones hacia abajo hasta que estés dentro del panel de control. Vas a ver qué fácil y sencillo es. Deslizamos hacia abajo y como veis aquí ya estamos dentro del panel de control. Para activar el no molestar iremos al emoticono de no molestar y como veis nos avisa que al habilitar esta opción las llamadas y las notificaciones se silenciarán pero si no sonarán las alarmas. De manera que si quieres poner el modo no molestar por la noche para así poder dormir con total normalidad vas a tener la garantía de que la alarma sí que te va a sonar para poder despertarte e ir a trabajar. Así que le damos a habilitar y ya tendríamos el modo no molestar. Como veis esta lunita nos confirma que está activado. Para desactivarlo lo que debes hacer es volver a deslizar hacia abajo hasta que estés otra vez en el panel y así se desactiva. Ahora que ya sabéis cómo activar y desactivar este modo os invito a que no os perdáis nada siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales. Las encontraréis en la descripción y en la tarjeta. Además en estos links tenéis un acceso directo a nuestra agencia de marketing digital donde también podéis encontrar cosas muy interesantes. Además os podéis suscribir a este canal de YouTube darnos me gusta y comentar todo lo que queráis. ¡Adiós!